Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy traigo partida con el buen Twisted Fate, en la jungla porque ya me lo habían pedido, e igual tenía ganas de jugarlo. Traemos la runa de mata, Kraken, que siendo sincero no es la que quería traer, que quería traer pies veloces, porque siento que así me van a pijear mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Empezamos por la tercera habilidad, que nos da bastante velocidad de ataque y la ocupamos para medio junglear decentemente. Listo, Rogelio para mí, y ahora una carta roja a los pajarracos para limpiar lo más rápido posible. Y el plan es armarme full a D, pero no tengo muy seguro... Ay, mataron a la Tristana, me encantaba. Ah sí, pero no tengo muy seguro si empezar por sanguinaria o rey arruinado. Rey arruinado no esté mal, me da verse de ataque, robo de vida, pero pues yo quiero ir full crítico, así que vamos por sanguinaria de una. Y bueno, seguimos limpiando los lobitos, otra carta roja, que quiero limpiar esto rápido. Iremia azul, cangrejo y a ver si no me topo el G. Bueno, en teoría no debería de topármelo, porque lo acabamos de ver arriba, así que empezó de red hacia abajo. Bueno, cangrejo para nosotros, ahora Zapito. Y con esto debería de subir al nivel 5, tengo ulti y tengo free gank, técnicamente con eso. Uy, se están juleando a la Tristana, o creo que no. Cualquier cosa, voy para allá. Debería voltear. Ah, estoy aquí, luego, luego voy para allá. Ah, lo empujó creo. Enferma de mierda. Bueno, creo que lo podemos matar, eh. Ah, ok, básico, otro básico y morido. Nice. Robo de vida, crítico y... Con esto, ya no deberíamos de sufrir tanto. Y tengo ultimate. ¿Sabes qué? Sí, vamos de una para botas. Voy para allá. Test tuneo, estás muerto, voy por ti, pinche blitz igual. Ah, flasheo. Ok, me sirve. Ah, su pinche madre, no. Gancho, de mierda. Ah, pero sigo vivo. De hecho, los vamos a matar, eh. Voy para allá. Ah, lo puedo tener. No, aparte, usé carta azul. Oh, pero llegó la cata. Nice. Ah, lo mata. Ah, qué buena. Uy, se quedan un toque, wey. Uy, voy para allá. Porque va el Draven y se la va a culear. De hecho, ya se la culearon. Bueno, F. De cualquier modo, salió bastante bien. Bueno, yo procedo a hacer mi Rogelio. Y ya llevamos dos kills. Ya técnicamente vamos a speed. Ah, compro esto, botas. Y de siguiente objeto, quiero el huracán. Quiero limpiar muy rápido la jungla. Y, ah, su madre, el ulti lo tengo ya. ¿Qué rápido fue eso? Pues, ya tu estrés está roto entonces, wey. Es muy poco enfriamiento para mi gusto. Pero bueno, ya tenemos ulti, así que podría ayudar a Tristana o al mid. Ya que estoy aquí. Uy, hay dragón. Ni me había dado cuenta. Bueno, voy para allá, Tristana. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. No me molesta intercambiar heraldo por Drake. Así que, eh, está bien. Aunque al decir verdad. Ah, piche, Jax. ¿Qué haces aquí, papu? ¿Quieres un stun gratis? Stuneado. Se murió. Y esto es mío. Ah, piche. Se le va bastante bien. Y me voy para base. Oh, sí, yo hiciera un dragón. Eh, está, está bien. Digo, es el primer Drake. No, no me afecta tanto. A ver. Ahí está el G, wey. Sabía que iba a ir por la cata. Aguántame tantito. Ah, podemos pelear aquí. Stuneatris. Básico. 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 Otro básico. Cartita roja. Aplasho. Me lleva. Y... Uy, regreso. ¿Qué hace acá el pinche Draven? Bueno, tengo carta amarilla. La puedo pegar. Me mataron. Ah, no, no. Se murió. Bueno, retrocede. Básico. Básico. No. Ay, esa pinche madre. Básico. Básico y se murió. No me pregunten cómo carajos sigo vivo. Yo tampoco lo sé, wey. La verdad, no. No sé cómo sigo vivo, wey. Siendo sincero, lo hice horrible. Solo metí básico si se murieron. Pero bueno, supongo que son peor que yo. Es más, voy para allá. Aguántame, Morgana. Aquí lo stuneo. Y te vas a morir. Ah, flasho. Bueno, me sirve. Igual, usar mi ulti así no me preocupa. Tiene tampoco un fragmento que realmente no me importa. Que de hecho, ya voy lo suficientemente fedado para ser una amenaza. Así que debería de matarla. Básico. 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 Otro básico. 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 Y morida. Ya, muerte. A su pinche madre, wey. No, extenuar de una. Aléjate, pinche Jacks. Me stunea tres. Básico. 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 Ah, quieres pelea. Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Sí, ya no lo alcancé. Efe. Ya, ya empiezo a pegar bastante, wey. Ya pego como para dar hasta el borracho. Vamos por el filo, wey. Quiero ir full crítico. Sí, bien pinche cerdo. Oh, hola, Diana. Stuneada. Básico. 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 Y me voy para atrás. Pensé no lo bien de haberla matado ahí. No, no vi el minimapa. Creí que estaba más cerca a los enemigos. Tengo heraldito. Y pinche Blitz. Está stuneada. Ay, wey. Uy. Lo bloqueó. Aún así, lo matamos aquí, wey. Corre, tristada. Corre. Ya, muérete, pinche Jax. El Rogelio es mío. Me lo llevo. Y ahora voy por el Draven. Tuki, tuki. Stuneado. Básico, básico, básico. Y otro básico. Listo, mi kill. Esta partida ya no es remontable para ellos. Así de fácil. Digo, sonará medio exagerado, pero... Sí, la verdad, ya se ganó la partida. Voy demasiado fit. Y no es que sea cualquier wey. A mí dame un poco de ventaja y te va a acabar la partida. Ah, súper egocéntrico el vato. Luego anda fallando el smite en Baron. Y, bueno, por lo visto, la tristada igual va súper fedeada. Así que esto debería ser partida para nosotros. Aunque, quién sabe, luego terminan troleando horriblemente. A ver, tengo filo. Y ahora... Sí, ahora sí, espada del rey. Quiero la velocidad de ataque. Allá. Aguantame tantito. Uy, se la culearon. Aún así, creo que llego a hacer algo. Uy, no. Ahí viene Blitz. Ahí viene Blitz. Esas caderas. Papu. Uy, no. Básico. Extenuar. Tú no vas a estonear. Perro básico y muerto. Uy, no viene el G, wey. Corre. No, me jalao. Estoy muerto aquí, wey. Pero... Haga lo que puedo. Básico. 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 Se murió. Ok. No sé cómo sigo vivo. Como ya he dicho en el pasado, wey. No es que yo sea bueno. Es que ellos son peores. ¿Y por qué carajos Morgana tiene mi buffo? Ay, wey. No, no entiendo a esta gente. Lo entendería si fueras el mid laner. Pero eres un puto zapuerte. Y ni siquiera eres Yuumi. Como para darte mi azul. A mí sí, gente. A ver, si la estona la mato. Ah, bueno. No la alcanzó. Uy, pero bien la tristana. Uy. Flasheó. Básico. Ahí está el Jax. Ay. Carta equivocada. Soy un mala de mierda. No, wey. No tengo mana. No tengo mana. Y lo dejó en básico. Efe. Y saben. Eso se hubiera evitado si hubiera tenido mi buffo azul. Igual, el Jax me flasheó de una. O sea. Si no hubiera flasheado, a lo mejor podía matar al Yu. Ahora me quiero vengar del Jax. Sí, conche. Su madre no se va a salir con la suya. Voy por allá. Wally. Ah, se los culeran a todos. Bueno, Efe. ¿Aquí eres? ¿En serio pelea? Wey, tienes peor tino que yo. Ah. Voy por ti, Draven. Básico, básico. Sí, ya pego demasiado. Pego un huevo. Estuneada. Ay, no. La jaló. Ay, sobrevivió, wey. Qué milagro. Uy, ya te vi, Diana. Y de nuevo volvió a fallar la carta. Soy un malo de mierda, wey. Pero aún así, me la sube a culiar, wey. Porque soy el legendario de Twisted Fate. Estuneado y muerto. Bueno, por lo menos no fallo en las cartas que son importantes. Si hubiera fallado esa amarilla, estaría muerto. Y vaya, me con un huevo. Ay, ¿en serio? ¿Tú también? Bueno, estunea todo. Básico, 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 básico y muerto. Qué coraje. Ah, su pinche madre, wey. Todos me quieren matar. ¿Acaso es el día de matar al Hombre Araña? Ay, me curo un huevo. Me agrada esta build. Pobre Jax, wey. Vino con toda la intención de matarme. Yo estaría tilteadísimo si me pasa eso. Listo, ya tengo cuchilla. Y quiero mejorar mis botas. Vamos a armarnos repulsor, wey. Que es eso de que se nos amiente el Jax o el G. Y, ah, se rindieron. Ok, F. Pero bueno, espero hayan disfrutado la partida. Jueguen Twisted Fate, que está bastante divertido, la verdad. Y sin más que decir, hasta luego. Hoy con esto ya cumplí las misiones. Así que puedo abrir mi horbecito cofre, lo que sea, porque quiero mi skin. Rezamos por que nos den algo lindo. Y me dieron un pantheon. Bueno, ni modo. Siguiente partida es con el panadero. Skin de mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!